A.M.L.O. hace su declaración de bienes. El presidente inició su conferencia de prensa matutina presentando su declaración de bienes, donde aseguró que lo único que tiene es una quinta en Palenque, la cual está a nombre de sus cuatro hijos, y es de 12.000 metros cuadrados. Afirmó que la declaración de su esposa también ya fue presentada ante la Secretaría de la Función Pública y que cualquier ciudadano podrá consultarla por medio de Internet. Manifestó que todo servidor público deberá hacer lo mismo y hacer pública su declaración de bienes, sin excepción. Según el presidente, no tiene bienes inmuebles, ni vehículos a su nombre y sólo declaró dos cuentas bancarias con menos de 500.000 pesos. Aquí el documento. De sus bienes flecha hacia abajo la Guardia Nacional no es violar los derechos humanos El presidente habló una vez más sobre el tema de la Guardia Nacional y aseguró que esta no violará los derechos humanos y que varios jóvenes ya se han interesado en formar parte de ella. La Guardia Nacional no es violar los derechos humanos, es el uso moderado de la fuerza, con protocolos. Sí ha habido muchos jóvenes que han mostrado su interés por integrarse a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional afirmó que durante su gobierno habrá muchos proyectos productivos que ayudarán a los jóvenes para tener trabajo. Habrá muchos proyectos productivos por lo que ningún joven se habrá de quedar sin trabajo o estudio. A.M.L.O. pedirá a los Reyes Magos paz para el país al ser cuestionado sobre lo que le pedirá a los Reyes Magos este 5 de enero. A.M.L.O. manifestó que pedirá paz y tranquilidad para el país, así como felicidad que nadie se enferme, salud y amor. Índices delictivos estarán disponibles diariamente El mandatario también dio a conocer que cada día estarán disponibles los índices delictivos como homicidios, robo de vehículos y huachicoleo, así como feminicidios. En cuanto al huachicoleo, dio un breve informe y aseguró que hubo un baja en el robo de combustible. A.M.L.O. reveló que hace 25 días se robaban más de 1.000 pipas cuando ahora con la nueva estrategia se ha reducido el número a 35. Manifestó que por el momento, ya, hay algunos servidores públicos que están siendo investigados por presunta participación en el robo de combustibles. Exhortó a los mexicanos y a las empresas a no ser partícipes del crimen y no comprar gasolina robada. Exhortó a los mexicanos y a las empresas a no ser partícipes del crimen.